¿Dónde está el público más alegre? Silvana Ruiz ¿Ahora qué me vas a decir? Toda la vida yo, siempre yo Dímelo por favor Dímelo Ahora te lo digo Yo, sí Que no existe ahora algo que confesar Ya te dimos bien que fue lo que pasó Yo que de verdad tanto tengo que aceptar Que me muere del mal, no la mala soy yo No me cuando así te nunca le vendrá Esa fue la de que quien me enamoró Que me muere del mal, no la mala soy yo No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así Déjame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Déjame la culpa Silvana Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna think it no more Lay me like a baby, but you just like this So come with a flame on me Yeah, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna think it no more Lay me like a baby, but you just like this So come with a different flame on me Yeah, yeah Soy yo, sí quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Soy yo, sí quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Sigue en el escenario de las canciones Pasión ardeña y el mix romántico presentamos para mis amigos de Teo Berú Domingo de pieza para mis amigos de la costa, sierra y selva Qué divertido ¿Y dónde está la mujer soltera? A ver Arriba, la boca, sonrida Y bailando, chicas Yo quiero que todo el mundo cante conmigo, ¿sabes? Por ahí me hizo la chica martineras y dice No te invito, no me negues tu cariño No te invito, no me negues tu cariño No te invito, no me negues tu cariño Dice Si sabes tú muy bien, Jesús, tu corto amor Y yo donde estás, pensando en que dirás Amor es tu verdad, que sucederá Pero en mi corazón, mi cariño estará Y para los amigos, por acá, con mucho cariño Bailando, bailando, chicas, bailando Si sabes tú muy bien, Jesús, tu corto amor Y llorando estás, pensando en que dirás Amor escúterás, y creces te darás Pero en mi corazón, mi cariño, me darás ¡Joy! 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 Pesina, licor amargo, es culpable de mis desgracias. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Por donde voy yo siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas. Y por la culpa de la cerveza estoy sufriendo. Oye, ya mire nieto, ¿dónde está el público más alegre? Y es Salvador con la palma, las palmas, arriba, los brazos, arriba, las palmas, arriba, los brazos, arriba. Sí, ahí, los brothers. Por tu culpa, cervecita, he perdido a ti más amada. Por tu culpa, cervecita, he perdido a ti más amada. Ahora me encuentro abandonada por mis amigos y familiares. Ahora me encuentro abandonada en la miseria y en la pobreza. ¡Ey! ¡Hey! ¡Dávenlo domingo de fiesta! El mix románticos. Sí, buena risa. ¡Dilo! Voy a tomar... ¿Por qué? Más. ¿Otra vez? Otra vez. Pero por culpa es el mal hombre. Ese mal hombre, yo te digo, no te amores. Esa noche de madura, quiero embriagarle, la pena de pena por ese amor, no es que trate de olvidarlo, por tomando y tomando, ni noches enteras, no lo olvidaré. Sí mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré. No, no puedo olvidarlo, solo recordarlo, fue mi gran querer, no, 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 no puedo olvidarlo, solo recordarlo, fue mi gran amor, rico, rico, sabroso. No, no puedo olvidarlo, solo recordarlo, fue mi gran querer, no, 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 no puedo olvidarlo, solo recordarlo, fue mi gran amor. No, no puedo olvidarlo, solo recordarlo, solo recordarlo, solo recordarlo, continuación, vamos, ordena. Y soname porjo, la fama Estudios. Así amante, escucha ya bien, Ibai Marta Gracias a TV Perú Para mis amigos de Huánuco 15, 16, 17, 18 estamos en Huánuco Vamos, vamos a Huánuco Vamos, vamos a Huánuco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos